Música Hemos luchado durante mucho tiempo, durante muchos meses en la calle y el sentido común y la coherencia y la lucha de los ciudadanos nos ha traído a la no privatización que es lo que yo creo que todos queremos no solo los profesionales sino también los ciudadanos Seguiremos porque este gobierno sigue derivando a los pacientes a la empresa privada para hacer multitud de pruebas diagnósticas y en este momento sabemos que hay un montón de hospitales que tienen posibilidad de hacer pruebas diagnósticas y no están citando a los pacientes y hablamos de las pruebas diagnósticas y también hablamos de la cirugía que también se está remitiendo a los hospitales privados que no, que no, que no nos representan, que no Ya se ha demostrado dónde está la ropa hospitalaria que está en almacenes de frutas y verduras hay fotos y documentos gráficos en los que se ve que la ropa no la están tratando como ropa hospitalaria sino como ropa de hostelería que es a lo que se dedica la empresa Flisa 11 a lavar ropa de hostelería, no hospitalaria Puede haber un problema de salud pública de hecho en el hospital de Santa Cristina ya hay una infección que no saben de dónde procede Querían ahorrar con la privatización 200 millones Bueno, pues ya la privatización se ha parado pero han hecho un recorte de 139 millones y eso la gente no sabe nada y eso se nota en recursos humanos y en recursos materiales Hay que defender nuestros derechos a capa y espada y hay que hacerlo de la mejor manera que podemos que es en la calle Ha comprobado lo que somos y ha comprobado, la Madrid y todos ha comprobado lo que es él y lo que ha sido él Yo creo que el peor consejero de sanidad y bueno, pues está donde está y estamos donde estamos Que verdaderamente no sé muy bien si ha dimitido a Ola César González pero bueno, hemos conseguido colocar a otro que no es mala solución porque además se han ido con él la vice consejera y el de director de hospitales que era burgueño que era también un tío que venía de la privada o sea que bueno, cuando están callados son temibles ahora están con lo del centro de transfusión con lo de externalizar la donación entonces cuando están callados es casi más miedo que cuando dicen algo publica y de calidad para el mundo entero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!